Por el Estado, llamámoslo preso. No nos queda otro remedio. No tengo ninguna otra opción. Pasamos al testigo de la demandante. Este es el fantasma de la ópera. Este es tu testigo. Es mi pesadilla. Doctora, por culpa de esa señora, yo fui de vacación y con los gastos pagos. Esa bruja que usted ve ahí. Ah, ¿fui de preso? Sí, de vacación y con los gastos pagos. Ella tuvo la cortesía de enviar. Por culpa de ella. ¿Y usted quién es? Bueno, fue la esposa de él por 10 años. Por desgracia. Y hace dos años nos separamos porque él es un hombre muy abusador. Es agresivo. Agresivo, lo maltrata mucho. Él dice que usted lo metió preso. No, yo no lo metí preso. No, se metió preso con sus acciones. Cuéntame qué fue lo que pasó. Bueno, estábamos una vez discutiendo y me dio por la cara. Yo me quise defender y entonces él me dio más golpe. Entonces yo llamé a la policía. La policía vino. Se lo ganaste, ¿no? Estabas marcadas. Eso no se lo gana nadie. Nadie me dio más golpe. Él es un abusador. Oye, que te calles la boca ya. La policía recibió comunicación con referencia a una disputa de violencia doméstica. Y ahí se dieron cuenta que había habido una altercación física. A el sujeto lo llevaron preso. Y dice él que ella la metió preso. Vamos a ver producción de evidencia. Cuando usted empieza a estar en la cama, dile, dile, ¿qué piensas de la vida? Que el más de aquí tiene que producir. ¿Por qué no está la violencia? De hecho, en otras eras. Se ha cambiado la soñada. Aquí no se viene a... Se viene a... Se viene a trabajar. ¿Viste? Se viene a trabajar. ¿Me estás escuchando? ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Lo prometes? ¿Sí? Está el detective Peñate. Él no trata a la hija como a la hija. Él la trata como si fuera una mujer. Claro. O sea, como si fuera su mujer también. Como si fuera un animal. Así que él puede ser arrestado por violencia doméstica. Yo estoy obligado por el Estado. Llamámoslo preso. No nos queda otro remedio. No tengo ninguna otra opción. Te concedo la demanda en su totalidad. Le debes 10 mil dólares por los daños psicológicos que le causaste y la falta de padres que ha sido. Y le devuelve... Bueno, los documentos los buscas en la casa. Él los tiene porque él va a estar preso en ese momento y te largas a donde vayas a ir. Te deseo buena suerte. Dicho, ¡Caso cerrado! ¡He dicho!